Hola a todos y bienvenidas a las sesiones del curso English Das Work. Esta es la tercera semana y esta es la primera sesión para esta semana. Bueno, antes de continuar con el tema que vamos a tratar el día de hoy, vamos a mirar algo, y pues esto de pronto suena un poco repetitivo, pero para los que de pronto estén viendo la grabación y sea la primera vez que vean esto, se perten que aquí el curso, en la parte de contenido del curso, ustedes van a la parte de cronograma, y en la parte de cronograma pues hay unas actividades, por ejemplo, la semana pasada, de acuerdo al cronograma, teníamos algo que se llamaba evidencia infografía de su vecindario, que ya muchos la enviaron. Pues digamos los que no han podido enviarla, por la razón que haya sido, por la circunstancia que haya sido, pues igual esto va a estar habilitado todo, no hasta el 3 de septiembre, sino realmente hasta el 19 de septiembre, que sería de hoy, en 15 días. Entonces, lo que quedó la semana pasada, pues aún está habilitado para que ustedes lo trabajen. Esta semana vamos a trabajar algo que es un test, que les voy a contar de qué se trata ese test, algunas cosas, y el día jueves de igual forma yo les voy a dar algunas ayudas más sobre este test, para que pues igual lo puedan trabajar. Y vamos a hablar algo también del verbo to be, y bueno, vamos a hacer algunas actividades referentes a eso, y vamos a hablar un poquito acerca de adjetivos también. Entonces, vamos a mirar por acá, yo tengo unos puntos para acá. Entonces, vamos a hablar acerca del test, y de qué se trata ese test, qué hay que hacer para esta semana, o qué sería el trabajo de esta semana. Hay varias formas de llegar al test, pero pues la más sencilla realmente, no sé por qué me sale esto así, así ya. La forma más sencilla realmente para llegar al test es la siguiente, ustedes van aquí a la parte del curso a mano izquierda, van a una parte que dice evaluaciones, y en esa parte que dice evaluaciones, pues otros cursos pueden tener más evaluaciones, pues esta en particular solamente tiene una evaluación, ustedes van ahí, y a donde dice la parte pues de evaluación, como solamente es una, esa es la que es, le damos donde dice evaluación, le damos a dar clic ahí donde dice ver evaluación, buenas noches, bienvenidos todos, bueno, para los que acaban de llegar estamos hablando acerca de una evaluación que es la que corresponde al cronograma de esta semana, como para adelantarlos todos ahí en lo que estamos, entonces, esa evaluación, ¿dónde la van a encontrar ustedes? Les contaba que ingresan al curso, van a la parte que dice evaluaciones, aquí a la parte que dice evaluaciones, este curso solo tiene una evaluación, entonces, esa es la que corresponde, le damos a dar clic ahí, después de eso ustedes van a ver aquí que aparece la presentación, como los datos del test, aquí pues se tiene como un código, la duración es de dos horas, pero realmente esto no dura dos horas, tiene 15 preguntas, el número de intentos para esto es ilimitado, quiere decir que si ustedes no lo aprueban, ¿cómo se aprueba esto? Pues teniendo el 70% correcto de las preguntas, y aquí nos dice que lo podemos hacer, nos dice que lo podemos hacer, ah, regáleme un segundo para una cosita, es que a veces pasa, regáleme un segundo, aquí voy a hacer algo y ya, solo un segundito, regáleme en acá, a veces pasa que algunos ingresan al enlace que no es, ah no, pero creo que hoy no es el día, hoy no pasó así, bueno, aquí regáleme en esto por acá, listo, entonces, ¿cómo probamos esto? teniendo el 15% de las respuestas de manera correcta, este test es más como un control de lectura de unas cosas que haya de unos textos muy sencillos, básicamente les voy a contar de qué se trata, esto tiene 15 preguntas, ustedes ven acá va de la 1 a la 15, y está dividido en tres partes, la primera parte de la 1 a la 5, es sobre este texto que está acá, este que voy a resaltar acá, este que está acá, y se llama Diana's Trips, que serían los viajes o los excursiones o los paseos de Diana, y ustedes van a ver ahí que está este texto, que son estos tres parrafitos corticos, y en la parte de abajo ustedes van a encontrar que hay una pregunta, y dice, Diana is always in there for, entonces Diana siempre está allá para, y aquí dice, A, Christmas, B, Her Birthday, C, Her Graduation, sí, lo que hay que hacer acá, yo voy a seleccionar una al azar, esta no necesariamente la respuesta, pues selecciona, se selecciona la que corresponde de acuerdo al texto que está acá, y después viene la pregunta 2, de nuevo nos coloca ahí una pregunta, ¿cuál es Diana's favorite city? Sí, entonces aquí aparece A, Bogotá, B, New York, C, Paris, y así lo hacemos con la 3, la 4 y la 5, sí, hay que leer el texto que está acá, y responder seleccionar una de las tres, de acuerdo al espacio en blanco que queremos llenar, o la pregunta que esté ahí, y esa sería la primera parte, que sería el 33% de la actividad, creo que alguien me quería preguntar algo por acá, yo, yo, dígame Rubiela, hay que volverla a hacer, porque yo ya la contesté, ah no, si ya la hicieron, y ya la contestaron, y la aprobaron, ah solamente es una vez, sí, eso es una buena aclaración que nos hace ahí Rubiela, digamos, también hay que tener en cuenta, si tiene toda la razón, que pues igual como les comentaba, en la parte de la virtualidad, el tiempo es de ustedes, entonces digamos, bueno, ya pasó lo de la semana pasada, ya lo hicieron, por ejemplo en el caso de Rubiela, y pues yo sé que muchos lo han hecho también así, ya hicieron el test, entonces ya lo aprobaron, pues no hay necesidad de volverlo a hacer, igual el espacio está abierto desde el inicio, ustedes lo pueden trabajar a su propio paso, incluso si hay otras cosas que ustedes quieren adelantar, también lo pueden hacer, pero no, no tendríamos que hacerlo de nuevo si ya lo hicieron y ya lo aprobaron Rubiela, pero sí, es una buena aclaración, ya les digo dónde pueden mirar si lo aprobaron o no, también eso es una cosa, ya me sale una A, ah bueno, si le sale la A, quiere decir que está aprobado, hay dos maneras de verlo, ahorita lo repasamos para de pronto los que no han hecho el test, pues, pero sí Rubiela, si le aparece la A, pues ya estamos al día con eso, y eso sería lo de esta semana, y ya pues, ya lo tenemos pues mucho más adelantado, pero sí, gracias por la aclaración Rubiela. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces ahí teníamos que de la 1 a la 5, pues es mirar este texto, que es bien cortico, y ustedes ven unos parrafitos no muy largos, y aquí lo vamos a contestar y seleccionar la que corresponde. Después de las 6, de las 6 a la 10, ustedes van a encontrar que aparecen unas palabras que están separadas por unos, por unos, aquí tienen unas divisiones, ¿sí? Por unos slash, y ustedes lo que tienen que hacer, pues, es organizar esa oración. Por ejemplo, en este caso, como no hay signo de pregunta, pues estamos asumiendo que es una afirmación, entonces tenemos que colocar esto en tal orden, que pues corresponda a una oración correcta en inglés. Por ejemplo, aquí tenemos Daniela with her lips mother, tenemos que organizarlo para decir, pues, que Daniela vive con su mamá, sí, pero pues ahí lo colocaríamos en inglés. Entonces, así de las 6, las 7 también, las 7 es una negación, porque tiene la palabra not, tenemos la 8, que aquí, pues, también hay que organizar algunas preguntas. Ah, bueno, esta sí, aquí, bueno, sería negación porque no tiene pregunta. Aquí la 9 sí es una pregunta, ustedes ven el signo de pregunta ahí, y la 10 también es una pregunta. Y eso sería, pues, la segunda parte de este test. Hay una tercera parte que sería la parte 11, donde ustedes van a encontrar que hay dos personas que se llaman Sarah and Danny, y ellos están hablando. Hey, Sarah, how are you? Hey, Danny. Más o menos como de unos 20 segundos o menos, y ellos están hablando ahí, y pues hay que responder sobre esto que está acá, pues las preguntas que nos hacen. Where are Sarah and Danny at this moment? ¿Dónde están Sarah y Danny en este momento? Entonces, ahí tenemos que seleccionar Houston, New York, bueno, lo que corresponda ahí. Después vienen otras preguntas. Danny's in New York at this moment. Danny está en Nueva York en este momento, entonces tenemos que verdadero o falso. Danny, aquí le colocamos blank sushi, entonces tenemos que Danny likes sushi, Danny doesn't like sushi. El audio dura 38 segundos. Danny and Sarah like pasta, don't like pasta. A Danny y a Sarah le gusta o no le gusta la pasta. Y aquí tenemos una parte final que dice Sarah is free on Saturday. Sarah está libre o con tiempo libre el sábado, entonces le colocamos verdadero o falso. Y eso sería lo que hay que hacer. El día jueves yo les voy a dar algunas pistas. Les voy a dar un enlace donde pueden como guiarse acerca de las posibles respuestas. Igual también les sirve para cuando lo hagan y pues les quede bien saber cuáles respuestas tuvieron bien y tuvieron mal, porque pues igual acá no da las respuestas como tal. Entonces también nos ayudan eso. Pero es básicamente eso. Entramos a la parte de, vamos a entrar por acá, entramos a la parte de evaluaciones. En la parte de evaluaciones buscamos ver evaluación. Acá a ustedes les va a aparecer en la parte de abajo que dice iniciar test o evaluación. Aquí están las preguntas. De la 1 a la 5 es sobre el texto que dice Diana Strips, como los viajes de Diana. De la 6 a la 10 es organizar las palabras. Y de la 11 a la 15 es escuchar el diálogo entre Danny y Sarah. Es escuchar ese diálogo. ¿Qué se me hizo por acá? Escuchar ese diálogo y seleccionar cuál es la respuesta correcta, pues de acuerdo a lo que dice ese diálogo. El día jueves yo les envío por él, por estas sesiones la información. Ahora, para los que pronto no han podido estar en las sesiones, por la razón que sea, yo les he enviado unos correos con unos videos de las sesiones. Igual en la parte donde dice contenido del curso, ustedes pueden ir ahí donde dice sesiones en línea, grabaciones, sesiones en línea, y ustedes van a ver las diferentes sesiones. Aquí me falta una de la semana pasada, no me quedo ahí. Bueno, yo creo que mañana coloco de una vez las dos, pero el punto que quiero llegar es que ustedes van a encontrar los enlaces de las grabaciones y en esas grabaciones, en la parte de abajo, en la descripción, ahí están los enlaces. Todo lo que yo envío, que ustedes ven ahí en las grabaciones, lo pueden encontrar también en la descripción, pues para los que vean la grabación. Eso sería lo que tendría que contarles respecto al test. Entonces, miremos por acá, señalemos esto, para un último tema. Entonces, para los que acabaron de llegar y para hacer un pequeño resumen de esto, esta semana de actividad tenemos el desarrollo de un test, que es sobre temas que tienen que ver con los materiales, ya les digo dónde encuentran también los materiales. El test lo encuentran en la parte que dice evaluaciones, vamos aquí donde dice ver evaluación, le damos iniciar el test, aquí hay una parte que dice preguntas, las cinco primeras preguntas son sobre un texto que dice Diana Strips, que ustedes lo encuentran ahí, de la pregunta 6 a la 10, ustedes encuentran unas palabras que hay que organizar, y de la 11 a la 15 hay un audio que ustedes escuchan y responden eso. Y después al final le dan finalizar, y para pues con lo que nos comentaba, bueno, aquí no me permite hacer nada más, pero a ustedes les va a parecer que finaliza la evaluación, y les aparece una A o una D. Si les aparece en verde, quiere decir que está aprobado, o si pues aparece en rojo con una D, que es no aprobado. También lo pueden encontrar, si no lo encuentran ahí, en la parte de calificaciones, ustedes van aquí donde dice actividades, aquí en este no es, ah sí, aquí en el primero le dan acá, y aparece un test que dice IDW2, y ahí les aparece una A o una D, y pues ahí lo pueden corroborar. Si pueden, también tienen cualquier inquietud, pues me escriben por los foros, y ahí estamos atentos. Bueno, ahora la otra cuestión que les quería comentar, es que como ustedes yo les decía el otro día, también los materiales, se los encuentran donde dice actividades de aprendizaje KIA. Ahí ustedes van a encontrar los materiales, por ejemplo, para la semana pasada, teníamos algo que era el componente formativo, this is where I live, aquí es donde vivo. Entonces ahí ustedes le dan click, y ahí están los materiales, como los contenidos de la semana pasada, que igual en las sesiones hablábamos de eso. Para esta semana, tenemos el componente formativo que dice, these are the things that are around me. Estas son las cosas que están a mi alrededor. Entonces, vamos a colocarle acá. Ustedes van a encontrar acá que dice, click aquí para acceder al recurso educativo. Le damos acá. Aquí aparece como una tabla de contenidos. Pero una forma más fácil es aquí, en la parte de arriba, dice ver contenido. Aquí nos da pues, una introducción sobre el tema. Y aquí ya aparecen los temas, como más desmenuzados, por ponerlos de alguna manera. El día de hoy vamos a hablar acerca de adjetivos, pero le vamos a agregar como una variación. Y ustedes van mirando ahí, aparecen los diferentes temas. Ustedes ven aquí que aparece algo que se llama qualifying adjectives, o sea, adjetivos cualificativos. Y pues, básicamente sería lo siguiente que les voy a explicar. Aquí está el tema, para que ustedes lo escuchen. Aquí hay audios, aquí hay material interactivo, para que ustedes lo trabajen, de todo tipo, pero pues eso sería ya más una cuestión de lectura. Pues yo no lo voy a leer, porque pues sería como repetitivo. Pero les voy a mostrar también algo que tiene que ver con el tema. Y al final de esto, aparecen unas actividades interactivas, para que ustedes corroboren qué tanto entendieron del tema. Entonces, por ejemplo, acá lo seleccionan, y le dan enviar, y miran pues cuál puede ser la respuesta a esta pregunta que está haciendo acá. Pero pues eso es para que ustedes lo trabajen de manera personal. Entonces, vamos a mirar y vamos a hablar hoy acerca de los adjetivos, pero le vamos a colocar acá, le vamos a dar un poquito de vuelta a esto. Entonces, cuando queremos hacer una oración, usualmente tenemos un sujeto, y un objeto. Hoy vamos a hablar principalmente del objeto, pero eso también aplica tanto para el sujeto. Y una forma de armar un sujeto podría ser agregándole un artículo, colocándole un adjetivo, y después un sustantivo. Por ejemplo, podemos decir acá, aquí le podemos colocar un adjetivo, por ejemplo, tall, y aquí le podríamos decir the tall person, la persona alta. O podríamos decirle acá, con otro artículo, a beautiful, a beautiful woman, una mujer hermosa. Entonces, así le podemos dar mucha más, podríamos decirlo así, como hacerlo más descriptivo, de cierta manera. Entonces, vamos a mirar acá, por aquí yo tengo un ejemplo de esto. Aquí tenemos el sujeto, la acción, y le vamos a agregar acá, vamos a colocarle, vamos a quitar todo esto, vamos a darlo con el verbo ser, para empezar, pero igual, pues recuerden que en inglés, el verbo ser o estar, es el mismo. Vamos a colocarle aquí, vamos a borrarlo. Vamos a cambiar esto acá. Y aquí, pues vamos a colocarle lo siguiente. Bueno, entonces aquí, pues podemos colocarle un adjetivo. Recuerden que en español y en inglés, los adjetivos cambian en dos cosas. Primero, en inglés, en español tenemos los géneros, por ejemplo, yo soy alto o alta, usted es alto o alta, ella es alta, él es alto, sí, tenemos que si es masculino o femenino. Y también tenemos que si es una, si son más de dos personas, más de una persona, pues ya tendríamos el género. Nosotros somos altos, ustedes son altos o altas, también tenemos que mezclarle ahí el género, ellos son altos o altas. La ventaja en inglés, es que pues esto es mucho más sencillo, porque lo que pasa es que, los adjetivos en inglés, no tienen ni género ni número. Entonces, en este caso podemos decir, I am tall, yo soy alto. Podemos decir también, you are tall, usted es alto, tú eres alto, she is tall, ella es alta. No tenemos número tampoco, porque podemos decir, we are tall, nosotros somos altos, sí, aquí podríamos cambiarlo por cualquier otro adjetivo, podemos decir acá, beautiful, hermoso, o hermosa, y para todos los casos, sería exactamente lo mismo, I am beautiful, yo soy hermoso, o hermosa, he is beautiful, él es hermoso, you are beautiful, ustedes son hermosos, o hermosas, y para todos los casos, eso pues sería, y eso es lo que usualmente se trabaja con los adjetivos, hoy le vamos a agregar una variación a eso, lo vamos a tomar como referencia, esto que está acá, resulta que, pues, tanto en inglés como en español, podemos agregar, ponemos esto por acá, podemos agregar más de un adjetivo, pero entonces hay que tener en cuenta, ahí en ese caso, el orden, vamos a mirar por acá, vamos a pegar esto, vamos a colocarlo así, regálenme en un segundo, y lo organizamos, listo, vamos a correr esto por acá un poco, para que nos queden en una sola línea, listo, acá ya está, aquí ya está, aquí coloquemosle en español, pues, que es un artículo, que es uno o una, que es él, o la, y le colocamos un adjetivo, le colocamos un adjetivo, y le vamos a colocar aquí un sustantivo, nos quedó más largo de lo que esperábamos, listo, no hay problema, bueno, entonces vamos a tener esto como referencia, y vamos a colocar primero, uno que solamente tenga un adjetivo, vamos a mirar acá como sería, aquí le vamos a colocar, en este caso, vamos a hacerlo de la siguiente forma, bueno, así ya, entonces aquí le vamos a colocar un artículo, vamos a decir que es, un, le vamos a colocar el adjetivo, ah bueno, en inglés pues, realmente no iría en este orden, en español, para cambiarle el orden acá, aquí no era, vamos a colocarle el objeto, vamos a decir que tenemos acá, lo siguiente, y aquí le vamos a colocar, que es, un estudiante, 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 y aquí le vamos a decir que es alto, bueno, vamos a copiar esto por acá, en todos los casos, listo, entonces aquí vamos a tener que, usted es un estudiante alto, también lo podemos decir, ella es una estudiante alta, él es un estudiante alto, aquí lo colocamos, bueno, borramos acá, aquí decimos que nosotros somos, estudiantes, altos, o altas, dímoslo acá, bueno, y hasta ahí pues, es lo que usualmente trabajamos, con un solo adjetivo, ahora, lo que vamos a hacer acá, es que, en inglés, también le vamos a colocar lo mismo, aquí también le vamos a colocar lo mismo, vamos a borrar todo esto que tenemos acá, y, pero esta vez lo vamos a colocar acá, y pues queremos mirar que, pues en inglés, cambia el orden un poco, creo que ya muchos han visto esta parte, pero pues, vamos a repasar un poquito, para tenerlo aquí como referencia, entonces, en inglés, primero iría, la característica, y después iría como tal, el objeto, en español primero va el objeto, y después la característica, en inglés primero, en español, en inglés primero va la característica, y después el objeto, lo vamos a hacer aquí, de la siguiente manera, vamos a colocarle, un artículo, se me sale así, allá, listo, listo, bueno, entonces, aquí le vamos a colocar, I am a, aquí le vamos a colocar el adjetivo, que sería alto, y aquí le vamos a colocar el sustantivo, la persona o la cosa, que es un estudiante, y lo vamos a hacer acá, vamos a colocarle acá para esto, y aquí tendríamos lo mismo, que tendríamos arriba, entonces, I am, a tall student, yo soy un estudiante alto, you are a tall student, usted es un estudiante alto, she is a tall student, ella es una estudiante alta, bueno, y aquí si le cambiamos un poquito, aquí le vamos a colocar, we are tall students, nosotros somos estudiantes alto, y creo que, pues esa parte, ya ustedes que están, ya han hecho el nivel uno, otros cursos antes, y están en el nivel dos, ya lo habrán visto, ahora, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿qué va a ser diferente? Hoy le vamos a colocar, dos adjetivos, no uno, sino dos, entonces, vamos a mirar, cómo sería acá, entonces, aquí es donde realmente, es un poco diferente, en inglés y en español, entonces, aquí le vamos a hacer, más pequeño, esta parte para acá, para que nos quepa todo, y donde le vamos a colocar, la diferencia, y le vamos a colocar, dos adjetivos, y cómo así que le vamos a colocar, dos adjetivos, le vamos a colocar, dos características, usted es un estudiante alto, aquí le vamos a colocar, ah, me cambió la letra, y, le vamos a colocar, usted es un estudiante alto, y, le colocamos acá, coloquemosle algo chistoso, pero pues para que no entiendan, aquí le vamos a colocar, un estudiante alto, y, hermoso, no sé, es algo rebuscado, pero para que no entiendan ahorita, la idea acá, entonces, aquí le colocamos, usted es un estudiante alto, y hermoso, ella es un estudiante alta, y hermosa, él es un estudiante alto, y hermoso, bueno, para todos los casos serían, altos, y hermosos, o hermosas, por espacio lo vamos a dejar, así como hermosos, pero también podría ser hermosas, les voy a contar aquí, cómo cambiaría en este caso, entonces aquí tenemos, pues aquí le colocamos este ahí, él es un estudiante alto, y hermoso, alto, y flaco, o gordo, y bonito, bueno, lo que queramos colocarle ahí, pues teniendo en cuenta los géneros, ahora, en inglés es diferente, porque si ustedes se dieron cuenta acá, en inglés primero tenemos, la característica, y después tenemos, el, el sustantivo, entonces, en inglés, nos vamos, vamos a colocarlo de la siguiente manera, pero hay que tener en cuenta un orden, vamos de lo que es más opinión, a lo que es más real, como así, de estos dos que están acá, cuando decimos alto, y hermoso, pues lo que es más opinión, pues sería que es hermoso, porque como que la belleza es más subjetiva, depende de cada cual como lo vea, y el ser alto o bajo, es algo que es más objetivo, puede también tener su variación, dependiendo de la persona, pero pues tiende a tener como más, como una medida más exacta, de saber quién es alto o bajo, a saber que alguien que es hermoso, o que es feo, entonces, aquí cómo sería, entonces, en inglés, las cosas que son más opinión, entre más opinión sea, más adelante va, entonces aquí les voy a colocar el caso, entonces, beautiful, y beautiful, aquí me sobró uno, entonces, en este caso, vamos a colocarle aquí, para que ustedes vean todos, cómo sería esto, aquí, entonces, acá en este caso, nos le colocamos ese i, no tenemos que unirlo a nada, y aquí nos quedaría, I am a beautiful tall student, yo soy un hermoso alto estudiante, en este caso, colocamos hermoso primero, porque hermoso, es lo que es más subjetivo, lo que es más opinión, el alto, pues es algo que puede ser medible, pues con la estatura, entonces, cómo lo podríamos hacer, vamos a colocarles acá un ejemplo, tengo por acá unos adjetivos, acá ustedes van a ver, voy a colocar una página, que yo tengo por acá, vamos a colocar esto así, entonces ustedes van a ver acá, coloquemos otra imagen, me genero unas imágenes, coloquemos algo acá, bueno, digamos que aquí tenemos un joven, y ustedes van a ver acá, que tenemos lo siguiente, voy a cambiarle el orden a esto realmente, voy a colocar primero, una cosa y después la otra, listo, 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 no me funcionó tan bien, a ver, qué pasó, copio la mitad y la mitad no, quería realmente hacerlo de esta forma, vamos a copiar esto, vamos a copiar esto por acá, este bit lo vamos a pasar por acá abajo, y ahora sí vamos a colocar esto acá, listo, bueno, entonces aquí tenemos unos adjetivos, que son más de tipo de opinión, por ejemplo, beautiful, good, que es que hace algo sea hermoso o bueno, puede ser más de opinión, aquí tenemos cosas que son, listo, entonces aquí tenemos cosas que ya siguen siendo un poco más de, ya más medibles, decir que algo es fuerte o débil, por acá, listo, entonces podemos también decir que algo es fuerte o débil, podemos decir que algo es joven o mayor o de edad, entonces cuál sería el ejercicio acá, igual esto, vamos ahorita a abrir un espacio para que ustedes también participen, vamos a hacer primero una actividad, donde es un cajú, donde ustedes seleccionan algunas cosas, y después ya hacemos, abrimos el micrófono, para que practiquemos un poco esto, que es que no es tan común, entonces en este caso, recuerden que primero van a ir las características, que son más como de opinión, como estas que están acá, algo que no es tan de opinión, pues podría serlo en algunas cosas, pero usualmente no lo es, es los colores, los colores es algo que es más objetivo, porque entre nosotros entendemos más el concepto de que algo sea azul, de que algo sea hermoso, entonces sabemos que el color azul tiene ciertas características, el que sea hermoso, pues depende de quién lo mire, en cambio el azul va a ser azul para la gran mayoría de personas, no quiere decir que todos veamos los colores exactamente igual, porque puede haber alguien que sea daltónico, que no vea los colores, pero en términos generales, entonces que vamos a hacer acá, yo les voy a colocar este ejemplo, por ejemplo aquí tenemos un señor, yo voy a decir lo siguiente, he is a strong blue man, él es un hombre azul y fuerte, miremos aquí en este caso, en español pues el orden de las cosas no importa tanto, this is a young pink man o human, entonces primero le coloco la característica y después el color, que es algo que es como más general, miremos acá, this is a beautiful yellow sunrise, este es un amanecer hermoso y amarillo, yo me lo estoy inventando ahí, this is a, bueno esta no tiene mucha descripción, aquí tenemos a una joven, she is a strong pink girl, ella es una joven fuerte y rosada, esa sería como la idea acá, entonces para practicar esto, antes de abrir pues los micrófonos, vamos a mirarlo de la siguiente manera, yo creé acá un cajot, que dice what is the correct answer, cuál es la respuesta correcta, ustedes van a ver aquí que hay una maleta roja, pero pues lo que yo quiero decir en inglés, es que es una maleta roja, perdón, buena y roja, porque pues es de buena calidad, entonces lo que yo quiero traducir acá, es que esta es una maleta roja y buena, recuerden que aquí en inglés, pues lo que es más subjetivo de esos dos, pues es que sea buena, y lo que es más objetivo, es que sea roja, entonces en ese caso los colores, siempre irían al final de las características, entonces que vamos a mirar acá, y dice it is a good red bag, it is a red good bag, entonces recuerden que las cosas que son opiniones, entre más opinión sea, va antes y lo que sea como más, como más objetivo, como más cierto para toda la mayoría de personas, pues eso es lo que va a ir después, que en este caso van a ser los colores, entonces yo les voy a colocar ahí, en ese ejercicio, van a haber adjetivos, que son más como de cosas de características, que irían primero, y después vendrían como tal los colores, en inglés pues si, no es que se puede, si se puede, pero el punto ahí, o la cuestión, es que si lo hacemos de otra forma, pues va a sonar un poco raro, en español, no importa el orden, podemos decir, ellos son, él es un estudiante hermoso y alto, o alto y hermoso, no interesa, pero en inglés, si tenemos que colocar primero, las cosas entre más subjetivas sean, como más de opinión, pues van primero, y después las cosas que son más objetivas, o como más medibles, van después, en este caso, en el ejemplo que les voy a contar, les voy a colocar, o los ejemplos, pues los colores irían después, porque los colores es algo que es como más medible, para todos, y es como más parecido para todos, tenemos aquí, tenemos otro, yo quiero decir que esa es una casa, hermosa y blanca, o blanca y hermosa, entonces recuerden que, pues en este caso, tenemos beautiful y white, entonces tenemos que mirar, cuál de esos es más objetivo, siempre va a haber, algo como de opinión, y un color, ¿sí? para que me entiendan la idea, cómo hacer, entonces, para los que, de pronto no lo han hecho antes, vamos a hacer un kahoot, y esto es un kahoot, es una actividad, donde, acá lo que hacemos, es que pues damos la respuesta, señalando las que están ahí, yo les voy a enviar, esto es un caso, por medio de chat, un kahoot, aquí por ejemplo, dice crazy tiger, entonces ahí sería, el loco tigre, sería el orden en inglés, aquí pues, escogemos uno de los que queramos compartir ahí, hay shiny koala, sería el koala brillante, ustedes si quieren lo cambian, a mí me gusta este perrito que está acá, me gusta cambiarle aquí por otra cosa, y le colocan así estas gafas, coloquemosle este acá, ustedes lo colocan ahí, y pues esperan a que, pues yo les dé, como la partida ahí, eso es todo lo que hay que hacer, esperan y lo realizamos, listo, bueno, por aquí ya van ingresando, bueno, creo que ya muchos de ustedes, han trabajado esto, entonces está, decisive goose, noble raccoon, decisive bird, tropical rabbit, yellow stalk, polite panda, lucky ant, bueno, vamos a iniciar, igual los que no han podido ingresar aún, pues no se preocupen, porque igual, pues, mientras estemos haciendo la actividad, ustedes pueden ingresar, en cualquier momento, entonces vamos a iniciar por acá, bueno, creo que ya ingresaron la mayoría, vamos a ingresar por acá, entonces tenemos lo siguiente, fair to be adjectives to, bueno, este es dos, porque es del nivel dos, three, two, one and go, entonces tenemos lo siguiente, what is the correct answer, entonces tenemos dos respuestas, it is a good red bag, it is a red good bag, entonces lo que queremos decir, en inglés, traducido del español, sería, esta es una maleta roja, y buena, pero pues ahí hay que mirar, que es más subjetivo, que sea buena, o que sea roja, si, entonces, lo que sea más opinión, lo que sea más opinión, pues va antes, de lo que sea más objetivo, entonces vamos a mirar aquí, cuál puede ser la respuesta, esta, it is a good red bag, it is a red good bag, what do you think, red or blue, ok, the answer is, it is a good red bag, si, entonces en este caso, lo más opinión, es que sea buena, o mala, y pues rojo, pues como que no tiene tanta opción, porque pues, es roja, y ya, si, entonces en ese caso sería eso, vamos a mirar acá, el siguiente caso, what is the correct answer, cuál es la respuesta correcta, entonces aquí tenemos, queremos decir en inglés, lo siguiente en español, esta es una casa blanca, y hermosa, entonces ahí tenemos que mirar, qué es más subjetivo ahí, que sea blanca, o que sea hermosa, qué es lo que es más opinión, y eso iría antes de lo otro, entonces tenemos dos opciones de nuevo, it is a white beautiful house, it is a beautiful white house, entonces cuál creen ustedes, que en este caso sería la correcta, primero white, o primero beautiful, dependiendo de lo que sea, pues más opinión, lo que sea más subjetivo, así lo vamos a hacer, mirar por acá, respondiendo, it is a white beautiful house, it is a beautiful white house, ok, I think we are done, 4, 3, 2, 1, and go, the answer is, it is a beautiful white house, en este caso, que sea hermosa, pues es más opinión, que pues el color, bueno, bueno, miremos acá, este otro caso, bueno, aquí vamos a decir, que estos son, carros azules, y rápidos, si, fast, es rápido, entonces vamos a mirar, cuáles pueden ser las opciones, they are blue, fast cars, they are fast, blue cars, y recuerden que, pues en español, podemos decir, estos son carros azules, y rápidos, o estos son carros, rápidos y azules, no hay ningún problema, pero en inglés, tenemos que mirar, que es lo que tiene, como más subjetividad, en este caso, pues de que sea, más como de opinión, personal, y que otras cosas, ya tiene como más, objetividad, que es como lo mismo, para casi todas las personas, pero todo va a tener, cierto nivel de subjetividad, porque todo es opinión, pero hay algunas cosas, más que otras, vamos a mirar, cualquiera de ustedes, que efectivamente, they are fast, blue cars, que sea rápido, es más subjetivo, pues de que sea azul, miremos al siguiente, what is the correct answer, cuál es la respuesta correcta, y vamos a decir, que estos son, cuatro ratones, pequeños, y negros, y entonces, ahí tenemos dos opciones, they are four, small black mice, mice quiere decir ratones, they are four, black, small, mice, entonces, miremos que es más subjetivo, que sean negros, o que sean pequeños, que puede ser más subjetivo, en ese caso, y creo en serio, they are four, small black mice, they are four, black, small, mice, entonces, tenemos small, que es pequeño, o pequeños, o pequeña, o pequeña, y black, pues sería negro, o negro, en este caso, podemos decir, que son cuatro ratones, blancos y negros, o pues, en español, también podríamos decir, que son cuatro ratones, pequeños y blancos, pero pues, recuerden que en inglés, tenemos que tener el orden, de que lo que es más opinión, pues va antes de lo que, es más como objetivo, vamos a ver, cuál puede ser la opinión, three, two, one, and, go, muy bien, the answer is, they are four, small, black mice, si, entonces, que sean pequeños, es más subjetivo, de que sean, pequeños, si, que sean subjetivos, que es más opinión, tiene más opinión, y tenemos, y queremos decir, que estos son dos, lobos, grandes y grises, y entonces, they are two, big gray wolves, they are two, big gray wolves, bueno, ahí cometí un error, si ustedes se acaban de dar, se acaban de dar cuenta, que los dos me quedaron iguales, por, no, 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 no los cambié, los dos dicen lo mismo, seleccionen uno de los dos, igual, pues, igual ahí si no, they are two, big gray wolves, they are two, big gray wolves, y quedó exactamente lo mismo, bueno, voy a pasar este, pero pues, sí, ahí nos va a dar 50-50, porque, realmente dice lo mismo, las dos estaban bien, miremos el siguiente caso, what is the correct answer? vamos a decir, que estos son, cinco, pescados, azules, y felices, y entonces vamos a mirar, que puede ser más subjetivo, que sean felices, o que sean, pues, azules, they are five happy blue fish, they are five blue happy fish, entonces vamos a mirar, cuál, pues, tienen ustedes, que es la, la respuesta correcta, en este caso, aquí ya estamos mezclando dos adjetivos, que, pues, usualmente el ejercicio es que trabajemos uno, pero, pues, en este caso le agregamos dos, pero teniendo en cuenta, en cuenta el orden que les comentaba, tenemos, they are five happy blue fish, they are five blue happy fish, ¿qué creen ustedes? red or blue, azul o la roja, y aquí ya la mayoría respondió, vamos a ver por acá, four, three, two, one, and go, y la respuesta correcta es la roja, they are five happy blue fish, ¿por qué? porque, pues, el que estén felices, o sean felices, es más, de opinión, de que sean azules, ¿sí? entonces, esa sería la razón, mira la siguiente, what is the correct answer, ¿cuál es la respuesta correcta? que vamos a decir, que estos son, diez árboles, o son árboles, grandes, altos y verdes, que en inglés, podríamos decir, altos y verdes, o verdes o altos en español, pero, pues, en inglés tenemos que tener en cuenta, que es más objetivo, que sean altos, o que sean verdes, entonces, tenemos green y tall, tall es alto o altos, y green, pues, es verde o verdes, ¿qué creen ustedes? they are green tall trees, they are tall green trees, please choose the correct answer, and see what the correct answer is, they are green tall trees, en este caso, ellos son, ah, me equivoqué aquí yo, aquí le puse la respuesta al revés, si ustedes se dan cuenta, realmente la correcta sería la azul, they are tall green trees, aquí por error, coloqué que la correcta era esta, entonces, entonces, ahí se suman puntos, los que la tuvieron más de acuerdo al ejercicio, pero la respuesta correcta, realmente sería la azul, they are tall green trees, estos son árboles altos, verdes, sería la respuesta aquí, entonces, que sean altos, pues, es más subjetivo, de que sean verdes, si, ustedes recuerdan el ejercicio, que yo les puse por acá, y decía, beautiful tall student, que sean hermosos, es más subjetivo, de que sean altos, pero, pues, que sean altos, es más subjetivo, de que sean verdes, porque el color verde, es como más general, como que todos, estamos más de acuerdo, en que algo sea verde, bueno, miremos en otro caso, espero que no me salgan otra vez, aquí cruzadas, what is the correct answer, cuál es la respuesta correcta, vamos a decir, que ellos son, mascotas, o cachorros, pequeños, y blancos, y entonces, en este caso, el adjetivo es small, y el otro sería blancos, entonces vamos a mirar, cuál de esos dos, pues es el que va primero, del otro, entonces, tenemos en las respuestas, they are small white puppies, they are white small puppies, vamos a mirar, cuál creen ustedes, que es la más correcta, en este caso, y, 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 ok, so, they are small white puppies, ellos son, eh, mascotas, pequeñas, y, blancas, entonces recuerden, que sean pequeñas, es más de opinión, pues de que sean blancas, miremos las dos últimas, what is the correct answer, aquí tenemos unas cajas, y queremos decir, que estas son, cajas, o, ellas son cajas, o estas son cajas grandes, y, cafés, entonces miremos cuáles son las opciones, they are brown, big boxes, they are big brown boxes, entonces tenemos que seleccionar, qué es más de opinión, que sean cafés, o que sean grandes en volumen, si, que creen ustedes, they are brown, big boxes, they are big brown boxes, muy bien, they are big brown boxes, exactamente, creo que ya me entendieron la idea acá, si, la idea es, es entender, qué cosa es más opinión, y qué cosa es como más, más, más clara para todos, lo que sea, como más opinión de uno, pues, eso es lo que vamos a dar ahí, como, como el primer orden de los adjetivos, miremos la última, what is the correct answer, cuál es la respuesta correcta, they are 12 black happy cats, they are 12 happy black cats, vamos a decir que ellos son, 12 gatos, blancos, y felices, o felices y blancos, en español no importa el orden, pero aquí vamos a mirar, qué es más de opinión, que sean felices, o que sean blancos, que sean negros, bueno, no todos son negros, sino pues, les puse un color para que, no entendieran el ejercicio, vamos a mirar ahí, cuáles pueden ser, el orden, happy black cats, o black happy cats, vamos a mirar, cuál puede ser, bueno, vamos a asumir que todos son negros, que hay algunos blancos, pero pues, como por el ejercicio, yo los dejé así, pero pues la idea es que, nos imaginemos aquí que todos son negros, efectivamente, they are 12 happy black cats, ellos son 12 gatos blancos, felices y negros, bueno, el ganador es, the winner is, yellow stalk, bueno, ok, no sabemos muy bien quién ganó, porque hubo una que, no dejamos de manera correcta, entonces, eso es lo que tiene que ver con los adjetivos, ya viéndolos con combinaciones y todo, pues aquí están, en, qualify and adjectives, ustedes van a mirar acá, aquí pues habla de los adjetivos, pues de lo que es cuando es un adjetivo, yo creo que muchos ya en otros cursos, han trabajado esa parte, aquí están los audios, aquí está la secuencia de los adjetivos, esto pues da para muchas cosas más, pero esa sería la idea general, yo quería hablar sobre este tema, que casi nunca se habla, bueno, aquí están, aquí se habla de estos temas, ustedes van a mirar acá, y al final, pues hay una, una actividad, pues para que ustedes lo trabajen, ya el día jueves, vamos a trabajar algo que se llaman los adverbios, vamos a hablar del verbo like, un poco, y pues eso sería, lo que tendríamos para, para esta semana, y bueno, y cómo expresar también otras maneras de decir, que me gusta y no me gusta, aparte del like, y dislike, entonces para rematar esto, y para escucharlos, y antes de hacer una actividad, que la hacemos después de la grabación, es lo siguiente, para esta semana, para organizarnos, mirando el cronograma, tenemos, el test, ¿sí? Entonces el test, ese test, ¿dónde lo encuentran? Entonces ese test, van ustedes aquí donde dice evaluaciones, van a la evaluación, acá, pues ustedes le dan iniciar evaluación, aquí hay unas preguntas, de la 1 a la 5, hay que completar un, aquí hay un texto, y hay que responder de acuerdo a ese texto, es un texto muy corto, si ustedes se dan cuenta, es muy, muy, muy cortico, de acuerdo a ese texto, pues seleccionar la respuesta correcta, de la 6 a la 10, hay que seleccionar una opción, para mirar que las oraciones, nos quedaron organizadas, de manera adecuada, de la 11 a la 15, es un diálogo, entre alguien, que se llama Danny and Sarah, y pues dura 30 segundos, más o menos, y hay que seleccionar pues verdadero o falso, pues de acuerdo, ahí hay dos o tres opciones máximo, si, cuál es la respuesta que corresponde a eso, yo el día jueves, les voy a dar un material de apoyo, para que ustedes vean, cuáles pueden ser las respuestas ahí, pues tanto como para que se copien, sino para que lo hagan, y pues, si les queda bien, pues que miren cuáles son las respuestas, si todas les quedaron bien, y si de pronto les ha dado algo de dificultad, pues para que lo, para que lo seguíen, y pues puedan avanzar ahí, no nos quedemos como estancados, de esa manera, eso sería, respecto a eso, el día jueves, también hablamos de otra cuestión, que se llama documento de escribir gustos, que es de escribir dos imágenes, pero pues allá tenemos que utilizarlo, del verbo like y dislike, y eso sería básicamente, todo por el día de hoy, ahora, aquí vamos a mirar, para los que están acá, y pues para los que están en casa, viendo la grabación, que vamos a hacer, yo les voy a colocar aquí, tres ejemplos de, de, de imágenes, vamos a ver esto un poquito más grande, me quedo muy grande ya, bueno, me pasé acá, me voy un poquito menos, nada, es que esto no me funciona, bueno, me voy por acá, sí, eso sí, me voy un poquito más de tamaño a esto, me paso acá, entonces aquí, la cuestión, es que vamos a sacar unas imágenes, yo voy a mostrar tres, y les voy a preguntar, estas no las vayan a responder, los que están acá, es para los que pues vean la grabación, y lo, y lo quieran hacer, entonces aquí, yo voy a generar, otras, y vamos a preguntar, ok, quedo aquí bloqueado, ok, so, what is it? what is it? entonces lo que hay que hacer, bueno, ya para esto, sería pues, aquí aparece por ejemplo, en este caso un robot, yo digo, what is it? it is a strong, it is a strong, gray robot, sí, es un robot, fuerte, y, y, y gris, sí, eso sería como la idea acá, bueno, eso sería, no sé si, antes de terminar la grabación, ya para pasar sobre lo que es esta actividad, ustedes tendrán alguna pregunta, recuerden que, pues en la parte de las grabaciones, mañana subo, no sé por qué no me apareció, y no me subió la que yo tenía, entonces me subió, fue en otra parte, lo del jueves no me apareció ahí, pero igual al correo yo les he enviado, cada, digamos, por ejemplo, ustedes mañana que es miércoles, les envío la grabación de hoy, y el día jueves, lo que es el, lo del día, el día viernes, lo que es el día jueves, para que ustedes también tengan acceso ahí a la grabación, igual por, yo mañana actualizo la parte de las grabaciones del, en la, en la plataforma, pues para que ustedes tengan acceso a todo ahí en la plataforma, pues como se asume que debe ser, no sé si ustedes tendrán alguna pregunta, antes de ir aquí a la parte de la, de la actividad que quiero abrir el micrófono, y si no, pues por ese, por ese momento terminaríamos la grabación, y nos veríamos de nuevo, el día, jueves, sí, el día jueves nos veríamos otra vez a las 7 de la noche, entonces les deseo que tengan una muy buena noche, y nos vemos el jueves, pues para los que, no sigan acá, y pues para los que quieren seguir haciendo la actividad, ya los, ya los atendemos, ok everyone, so, I hope everything was clear and useful, and you understood everything I said, and we will meet again, on Thursday, at 7 pm o'clock, on the same link, as usual, entonces eso sería todo por el día de hoy, y pues nos vemos el día jueves, a las 7 de la noche, con el, con el mismo enlace, que pues lo, lo hacemos todas las veces, les deseo que tengan una muy buena noche, a las 6 de la 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 noche,